Hola, yo soy Ruedame, bienvenidos a Mikra. Un nuevo personaje va a aparecer en tres días llamada Amy Paladin. Va a llegar a Sonic Dash en tres días, así que ponte trucha porque va a venir un evento. Amy, aquí tenemos una Amy. Amy Paladin es de una serie de personajes que son Sonic Excalibur es como Amy Paladin, es de esa era. Sin R'lazlot, que es un Shadow, que es de esa era. Y al último que tenemos recientemente, hace como, no sé, hace como un mes, Sir Percival, que es Steve Blaze. Tenemos estos personajes que son como de esa era medieval, como de caballeros y de tanto. Y acá arriba puedes ver que dice, evento de Amy Paladin comenzará en dos días de 18 horas. Dice que comenzará en tres días, por eso dice que en tres días iba a comenzar. Y aquí está Amy. Obtena a Amy Paladin en tres días. Entonces, ay, a ver, trae como una hacha, trae una capa. Fíjate, Amy se mira bien chida. Y no te voy a echar mentiras que Sir Lancelot no se mira chingona también. O sea, traiganlos, porque también hay un Knuckles, si no me recuerdo, hay un Knuckles también. No, hombre, va a estar muy perro en este evento. Otra cosa que les quería comentar era, si sí consiguieron los personajes de la película. Sonic de la película, Baby Sonic, no sé si regresó, la verdad. Long Claw, tampoco estoy seguro si regresó, ¿no? Creo que sí. También está Tales de la película y Knuckles de la película. Que ya por fin vi la película de Sonic 2. Así que si te gustó este video, le puedes dar un like y te puedes suscribir al canal. Para más videos de Ruega Dame y de Sonic Dash o de lo que sea que suba. Like and subscribe.